El momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Hola amigos, feliz semana. Voy a comentar hoy una sentencia que dictó la Sala de Casación Civil el 18 de marzo de este año, bajo la ponencia de Vilma María Fernández González, en el juicio por desalojo de un local comercial. Interpuesto, lógicamente, por una compañía anónima contra una persona natural y también otra compañía anónima. Eso fue en relación a una decisión dictada por un juzgado superior del Estado Táchira en fecha 5 de noviembre del año 21. En relación a esto, se ha comentado que la falta de pago oportuno no es causal de desalojo. Fíjense, la aclaratoria obedece a que la parte actora, o sea, la parte demandante, la propietaria del inmueble, la arrendadora, como ustedes lo quieran interpretar, cuando demanda por falta de pago y también porque la persona demandada no había pagado los servicios públicos y el aseo del inmueble, ni tampoco había constituido una póliza de seguro como se había comprometido en la contratación arrendaticia, porque tenían o tienen una relación de nueve años arrendador y arrendatario o arrendador-inquilino. El Tribunal Supremo consideró que el hecho de que el demandante hubiera permitido que ese inquilino no pagara, sino con mora o con demora. Es decir, si él tenía que pagar dentro de los primeros cinco días de cada mes siguiente al vencido, y él pagaba dos meses juntos, uno vencido desde luego, o pagaba anticipado o pagaba demorado, el hecho de que él no pagara dentro de esos primeros cinco días de cada mes, eso no significaba, lógicamente, que le estaban cumpliendo el contrato. Luego, el inquilino mencionó que la falta de pago de los servicios era realmente algo imputable a él, porque si le suspendían, por decirlo de alguna manera, el servicio de aseo, el único perjudicado iba a ser él y no la parte arrendadora. Y que en relación a la póliza de seguro, pues sencillamente que si la relación locativa-arrendaticia estaba en el noveno año de su vigencia y que siempre había sido incumplida, pues este incumplimiento no le causaba ningún tipo de afectación a la parte arrendadora, es decir, a la parte que demanda, y que por lo tanto, pues ya esa situación había sido aceptada, consentida, y eso formaba parte de lo que en derecho nosotros denominamos costumbre mercantil. Quiero con esto acotar lo siguiente. La ley de arrendamiento comercial trae las causales taxativas de desalojo, dentro de las cuales está la falta de pago de dos cánones de arrendamiento consecutivos o de dos cotas de condominio consecutivo, pero también trae una causal dentro del artículo 40 de la ley que se refiere al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato. Es decir, que cuando la parte actora demanda, lo hace con base a esa causal que en este caso el arrendatario menciona como no violada, porque si el arrendatario incumple cualquiera de sus obligaciones que le corresponden conforme a la ley y conforme al contrato, la parte actora, como antes mencioné, demanda, ¿verdad? Demanda el desalojo de ese inmueble porque obviamente que ha incumplido una de las causales taxativas de la ley de arrendamiento comercial. Pero resulta que el arrendatario reconoce que efectivamente él pagó, pero pagó demorado, pero que la parte actora lo aceptó y la mención que hice en relación al aseo y a la póliza de seguro. Esta sentencia no es vinculante, afortunadamente, y tiene un voto salvado muy bueno realmente del doctor o magistrado Francisco Ramón Velázquez Esteves, que yo creo, con todo respeto de los magistrados del Tribunal Supremo, que ese voto salvado dice o reseña o concluye cómo es la situación legal entre el arrendatario y el arrendador, a la cual yo me adhiero. Pero lo más importante para destacar en esta breve disertación es que resulta muy peligroso señalar que la falta de pago oportuno no sea causal de desalojo. ¿Por qué? Porque las obligaciones tienen que ser cumplidas tal como se han contraído. Eso por una parte. Por otra parte, quien pide la ejecución de una obligación tiene que probarla. Y si yo pretendo ser libertado de ella, tengo que probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación. Entonces, en el caso que estamos comentando, el incumplimiento de esa obligación fue aceptado expresamente por el arrendatario y él no probó ni alegó hechos que tuvieran eficacia extintiva sobre la misma obligación. Entonces, el solo hecho de que ese inquilino pague fuera de lapso cuando él se comprometió a pagar dentro de los primeros cinco días del mes, una vez vencido, ¿verdad? El hecho de que él se haya comprometido a constituir, a comprar, a adquirir una póliza de seguro, responsabilidad civil y aduce expresamente que no lo hizo. Y de igual manera que él no pagó el servicio de aseo urbano, que es un servicio público, efectivamente, que le afecta a él, pero él se comprometió por el contrato. Lo grave de esto es que el solo hecho de pensar de adaptar a cualquier caso inquilinario que se nos presente acerca de que, por costumbre mercantil, porque yo dejé que me pagara dos meses o yo dejé que me pagara anticipado o yo dejé que me pagara como él quiere, eso no significa que él no ha incumplido, porque si él convencionalmente se obligó, me estoy refiriendo a la falta de pago que es contundente, ¿verdad? Como una de las tantas causales, digamos la primera del artículo 40 de la ley, él tiene la obligación de pagar dentro de ese lapso y no fuera. Obviamente que si el arrendador se lo permitió y están en el noveno año de la relación, tiene que ser porque han tenido buenas relaciones, pero eso no significa que el incumpliente, que en este caso es el inquilino, deba abusar de ello. Es decir, si yo me comprometí a pagar dentro de un lapso, esa es mi obligación y ese es mi derecho. Yo tengo que cumplir dentro de ese lapso. Ahora, si yo quiero pagar anticipadamente, a mí como inquilino no me pueden pechar mi diligencia, mi excesivo cumplimiento, pero en este caso fue distinto. El inquilino no probó absolutamente nada, sino que por el contrario, él adujo que todo eso era así. Le debo esta reflexión y mi reflexión acompañada de lo de siempre. Las obligaciones tienen que ser cumplidas. En la relación de arrendamiento, el arrendador otorga, cede, luso o se disfrute de un inmueble a cambio de un precio. Definitivamente es porque requiere esa compensación cuando cede en alquiler. Es decir, que el arrendador siempre está esperando la compensación económica por ese contrato de arrendamiento que haya celebrado con el otro. Por lo tanto, el otro no puede incumplirlo y más allá, tampoco puede considerarse que porque él alegue que esa situación fue así como acabo de exponerla, él está libre, como dicen vulgarmente, de polvo y paja. Por lo tanto, todos los arrendatarios de los inmuebles, no solamente de un local comercial, están obligados a cumplir, no solamente a cumplir, sino honrar los compromisos que tiene o que ha tenido con ese arrendador. Bueno, señores, nos vemos pronto. Mis redes sociales son Corafarias Altuve en Instagram, Corafarias en Facebook y Juana de Arco Venezuela abreviado en Twitter. Hasta pronto. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Música 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 Música